desde Costa Rica. Nuestro amigo, hermano y socio, señor presidente de Tres Estrellas, nuestro amigo hermano Julio César Camacho. Adelante hermano, la sala es tuya. Muy buenas noches, muy contento de estar en esta presentación de esta noche. Vemos que hay muchas personas interesadas en unirse a esta gran oportunidad. Así es que vamos a empezar dándoles información, información que van a poder utilizar ustedes para tomar decisiones, porque estamos iniciando un año, apenas estamos en el segundo mes y queremos que todas las personas que escuchen acerca de esta oportunidad lleguen a ser exitosos. Vamos a iniciar contándoles que esta es una presentación de Crowd1, donde nada es imposible. La palabra Crowd significa multitud y es lo que estamos viendo en esta imagen. ¿A dónde va toda esa multitud? Esa multitud de oportunidades reales, oportunidades donde puedan mejorar su forma de vida, la de sus familias y la de sus seres queridos. Así es que siéntase cómodos esta noche porque vamos a compartir información que le va a permitir a usted y a todos los que escuchen esta oportunidad, cambiar su estilo de vida. Vamos a iniciar contándoles que esta empresa surgió en Suecia, en Estocolmo, Suecia, y ha ido tomando auge alrededor del mundo, donde hemos tenido oficinas para poder dar un servicio más cercano. Tenemos oficinas en Estocolmo, Suecia, en Dubái, en Manila, Filipinas, en Johannesburgo, Sudáfrica, y pronto estaremos ofreciendo una oficina en Londres. La oficina central de nuestra empresa se va a mover hacia España y vamos a estar abriendo muy pronto una oficina en Bogotá, Colombia, que para nuestro efecto es una de las más importantes porque la tendremos cerca para trabajar con cada uno de los que tomen esta gran oportunidad el día de hoy. Vamos a contarles que la visión de nuestro CEO, el señor Johan Stelvon Holstein, nos lleva a meditar sobre qué es lo que ha pasado alrededor del mundo. Han habido una gran cantidad de desarrolladores de aplicaciones, tales como Facebook, WhatsApp, Instagram, que han tomado el mundo y hay miles de personas conectadas a través de ellos y todo se ha logrado a través del sistema de boca en boca. ¿Qué significa esto? Yo recomiendo que se unan a una aplicación, que ahí vamos a poder compartir fotos, vamos a poder compartir mensajes, vamos a poder comunicarnos. Y eso es perfecto, eso es lindísimo, porque ha tenido un alcance de miles de millones de personas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estas aplicaciones han desarrollado un gran potencial económico, beneficios que realmente superan billones de dólares. Lo que ha pasado es que, a pesar de que hemos sido nosotros los que hemos desarrollado esto, recomendando que la gente se una, no hemos sido nosotros los beneficiados económicamente de estas aplicaciones. Han sido un grupo élite que ha recibido todo el dinero que han producido estas aplicaciones. La visión de nuestro CEO es que nuestra función, nuestro negocio, sea equitativo, sea social, sea democrático. ¿Eso qué significa? Que todas las personas que vamos a estar desarrollando esta oportunidad y vamos a llevarlo a miles de millones de personas, como lo hemos hecho anteriormente y sabemos hacerlo muy bien, pero esta vez va a cambiar un poquito el paradigma de que solamente unas cuantas personas van a recibir el dinero. Si no, vamos a ser todos los que tomemos esta gran oportunidad. Todos los que hemos estado recomendando a Crowd1, vamos a recibir beneficios de todo lo que ustedes van a ver ahora, que es la economía de Crowd1. Continuando con la presentación y muy importante es que tú entiendas qué es lo que no somos. A veces al calor de una explicación, de la emoción de saber que aquí hay una oportunidad de generar ingresos extra, nos sobrepasamos un poquito en explicar lo que nosotros hacemos. Pero déjame decirte lo que no somos. Nosotros no somos una venta de acciones, una empresa de venta de acciones. No somos una compañía de juegos. Tampoco somos una compañía de criptomonedas, ni de divisas, ni de inversiones. Tampoco desarrollamos juegos. Nuestra función viene a ser, lo que sí somos, es que somos dadores gratis de derechos de propietario. Eso lo voy a estar explicando muy pronto. Sí somos también una empresa comercializadora. Somos una empresa, sobre todo, de educación, ya que nuestros paquetes, nuestro producto principal, son paquetes de educación. ¿Educación en qué? Educación financiera, en la que te enseñamos habilidades nuevas, nuevas carreras que están actualmente en el boom, para que tú seas partícipe de ellas. Tenemos la parte de educación financiera, donde te enseñamos cómo hacer negocios, como los millonarios, cómo hacer, desarrollar redes, como las personas exitosas. Y todo lo vas a recibir en esos paquetes de educación que estarás recibiendo como tu producto principal de unirte a Crowd1. Nosotros sí utilizamos Bitcoin y Ethereum para hacer los pagos y para recibir los pagos. Obviamente, estas criptomonedas han estado tomando el mundo y han estado facilitando todo lo que es la transferencia de fondos, aparte de que han bajado los costos de negociación, de transferencia. Por eso es que tenemos que estar a la punta de todo lo que es la tecnología. Por eso estamos recomendando clientes para que entren en aplicaciones de terceros que nos van a provocar a los otros una participación en los beneficios de ellas. Entonces, si nos queda claro esta lámina, vamos a continuar. Pero recuerda lo que no somos y aprende lo que sí somos para que puedas estar claro en lo que estamos ofreciendo. Obviamente, todo esto lo vamos a crear a través de mercadeo de multitudes y redes en línea. Es la forma moderna de hacer negocios actualmente. Nosotros vamos a estar recomendando empresas de terceros que están desarrollando negocios en la industria que tiene más éxito. Y al hacer esto, nosotros creamos nuestra propia red. Vamos a crear una red mundial que está creciendo cada vez más y donde vamos a estar recomendando socios externos para que obtengan ellos beneficios y sean repartidos entre todos los que tomamos la decisión de unirnos a esta gran oportunidad. Ahora, para que una empresa como esta sea sostenible, debemos explicar cómo es que se mantiene una empresa, cómo es que se hace el dinero en esta economía de crowdfund. Vamos a explicarles que las empresas de terceros van a estar desarrollando negocios billonarios, es decir, de miles de millones de euros. Y ese 100% de todo lo que van a estar generando estas empresas de terceros van a ser repartidos en la economía crowdfund. ¿Cómo lo van a repartir? Un 40% a todos los niveles de red que se desarrollen en esta gran empresa y va a ser distribuido de manera equitativa. Eso es mágico porque tú has estado en negocios en los que solamente unos pocos ganan dinero, pero en esta simplemente por desarrollar el negocio vas a poder recibir una parte, una porción de la participación de estas empresas. Un 20% va a ser distribuido en la empresa Crowd1 directamente para que podamos desarrollar un plan de negocios en línea, un plan de negocios en red. Y ahorita vamos a ver cómo es que vamos a obtener participación en cada una de ellas. También otro 40% va a ser distribuido entre todas las personas que al recibir sus derechos de propietario totalmente gratuitos obtengan una especie de dividendo en la que por solamente haber afiliado, haberte afiliado en un paquete vas a poder estar recibiendo una porción dependiendo de cuántos derechos de propietario tengas. Estas empresas son empresas que desarrollan juegos en línea, son empresas que tienen un éxito rotundo, son empresas muy serias y reales donde van a obtener ingresos de todo lo que se venda en línea en juegos, en juegos sociales y esto es realmente impresionante. Por ejemplo, la empresa Mixter desarrolla juegos para móviles y aplicaciones para móviles. Todo eso que va a estar fluyendo en el mundo tecnológico va a producir beneficios y nosotros somos esos recomendadores que vamos a hacer grandes a esas empresas y por eso vamos a estar recibiendo beneficios adicionales en diferentes formas de compensación. obviamente si estamos hablando de tecnología tenemos que estar 100% móviles. ¿Qué significa eso? Que podemos a través de una aplicación en el teléfono celular desarrollar un negocio que al inicio va a ser un plan B sin tener que dejar lo que estás haciendo pero muy pronto se va a mover hacia un plan A es decir va a ser tu ingreso más importante. Queremos que entiendas que estas aplicaciones tienen que pasar por un escrutinio de verificación muy importante en las tiendas más importantes de bajar aplicaciones como lo son el App Store y el Google Play y vamos a poder bajar esa aplicación en nuestro teléfono celular luego compras un paquete de afiliación y a partir de ese momento tienes la magia en tus manos para desarrollar un negocio que te va a producir ingresos paulatinamente crecientes hasta que tengas una libertad económica increíble vamos a continuar diciéndoles que para poder afiliarnos a esta gran oportunidad nosotros lo que hacemos es que vamos a obtener una vez que nos afiliamos un link de registro ese link de registro es único personal para cada uno de nosotros los que nos hemos afiliado que va a permitir que tú lo compartas con todas las personas que tú quieras añadir a esta gran oportunidad añade a tus amigos a tus vecinos a tus familiares a tus conocidos y hasta desconocidos a través de ese link personalizado que también viene un código de QR en el cual vas a poder escanear a través de tu teléfono y que te permitirá ver una presentación básica de lo que es Crowd1 y de esa manera va a aparecer también el formulario donde vas a dejar tus datos personales más básicos es decir no se pide mucha información simplemente lo necesario para que puedas iniciar con la compra de uno de los paquetes que ofrece la compañía también ofrecemos grandes oportunidades de formas de pago por ejemplo tenemos transferencias bancarias tenemos pagos con las criptomonedas Ethereum o Bitcoin y también vamos a poder hacer pagos con tarjeta de crédito y débito por ahorita tenemos que en estos procesos de pago de tarjeta de crédito débito correr un proceso adicional para verificar que las personas que están pagando con tarjeta de crédito y débito sean personas reales para evitar cualquier tipo de filtración de personas inescrupulosas pero muy pronto se está anunciando que vamos a poder utilizar nuestra propia tarjeta de débito para hacer las compras o los pagos de los paquetes también existe lo que es el código de regalo esa es una de las formas más sencillas para unirte a esta gran oportunidad yo te recomiendo que hables con la persona que te invitó para que te explique qué son esos códigos de regalo y veas qué sencillo que es unirse a esta gran oportunidad a través de ellos ahora estamos en tecnología estamos en transacciones en línea queremos que todo esto sea de la forma más transparente posible queremos que tenga la seguridad máxima y es por eso que la compañía ha implementado un sistema de verificación de identidad para que tú pongas tus datos sea comprobable que eres una persona de carne y hueso que está tratando con Crowd1 y que nosotros vamos a estar tratando también con esas personas reales y los dineros van a llegar a Puerto Seguro tus comisiones como los pagos de las paquetes diferentes así es que este proceso ya lo tienen implementado todos los bancos alrededor del mundo se llama Know Your Client o Conozca a Su Cliente y es donde se ponen los datos básicos se verifica la personalidad y de esa manera se puede tener seguro un negocio por muchos años los cuatro paquetes que ofrece la compañía para unirte son realmente impactantes nosotros recomendamos el paquete titanio como el mejor paquete porque tiene muchas características que por ejemplo tienes una inversión de 2.499 euros vas a recibir un paquete de educación por ese valor es decir módulos educativos que te llevan a entender la forma en que la gente exitosa llega a tener éxito y los millonarios llegan a tener sus millones nos ha faltado esa educación financiera siempre nos han tenido oculta esa información y ahora nosotros la ofrecemos a través de paquetes educativos que los puedes ver desde tu computador desde tu móvil y estudiarlos una y otra vez para que avances en ese conocimiento y pases al siguiente nivel pero aparte del paquete de educación por 2.499 euros también vas a recibir derechos de propietario totalmente gratis por un valor de 3.500 euros ya desde ese punto de vista estás ganando muchísimo porque estás pagando un monto y estás recibiendo un monto superior ese paquete es el paquete que viene con ese paquete de educación completo tenemos también el paquete oro el paquete oro es un paquete que requiere de una inversión de 799 euros trae un paquete de educación por ese valor de 799 euros pero además recibes totalmente gratis derechos de propietario valorados en mil euros también este es un paquete en el que le estás ganando simplemente con entrar y es por eso que lo recomendamos cada uno de los paquetes viene con puntos puntos que se van a convertir en dinero dentro de la economía de crowdbank y ahorita te los voy a explicar el paquete negro es un paquete ya más modesto es un paquete que requiere una inversión de 299 euros vas a recibir esa educación en línea por un valor de 299 euros te vas a sentir satisfecho de estudiar cada uno de los módulos que vienen en este paquete y además vas a recibir derechos de propietario valorados en 300 euros por último tenemos el paquete básico es un paquete de emergencia es decir no te puedes perder entrar en crowdbank y por eso la compañía ha hecho toda esta extensión de paquetes para que según tu economía puedas unirte pero hoy mismo este paquete blanco tiene un valor de 700 de perdón de 99 euros y vas a recibir un paquete básico de educación para que vayas entendiendo cómo es que se mueve la economía de los millonarios y vas a recibir además derechos de propietario por un valor de 100 euros esto es súper importante que lo entiendas cada uno de estos paquetes trae una puntuación que se va a convertir en dinero en los bonos que ofrece la economía de crowdbank es importantísimo recibir educación pero recibir educación que no recibes en cualquier parte Robert Kiyosaki lo comentaba en sus libros de padre rico padre pobre la educación financiera no se recibe en la escuela ni en la universidad es por eso que hay que buscarla en otros lugares como en crowdbank que nuestro producto principal son esos paquetes de educativos está el paquete platino que viene con el paquete titanio que les mostré anteriormente está el paquete oro de educación que viene con el paquete oro está el paquete plata de educación que viene con nuestro paquete negro tenemos un paquete bronce que viene con el paquete blanco que era el paquete básico es importantísimo que una vez que te afilias empieces a estudiar todos estos módulos que vienen dentro de tu sistema dentro de tu back office para que los puedas estudiar una y otra vez hasta que lo logres entender y le tomes la chispa como lo hicieron las personas que han tenido éxito y que han llegado a ser millonarias con esta educación financiera recuerda que las personas más exitosas nunca pierden la oportunidad de seguir educándose el aprendizaje continúa para siempre sin importar tu edad ni el éxito que hayas tenido es importantísimo mantenerse activo en la educación principalmente en la educación financiera vamos a hablar un poquito de lo que es la economía interna de Crowd1 la economía interna de Crowd1 es un sistema de bonos que vas a poder recibir al afiliarte a esta gran oportunidad resulta que el primer bono y uno de los más importantes por muchas razones que les voy a explicar se llama el bono de pérdida del miedo este bono es realmente motivador al comienzo de tu poderoso negocio de Crowd1 ¿por qué? porque la compañía te va a poner 3 mil euros disponibles en tu back office para que lo trates de ganar en tus primeros 14 días y cómo se logra recibir esos 3 mil euros es facilísimo ¿viste los paquetes de educación? si tú logras colocar a cuatro personas con paquete titanio en el plazo de 14 días que la compañía va a ir llevando récord de los días las horas los minutos de cuántas horas minutos y segundos te quedan para alcanzar este bono en un periodo de 14 días a partir del momento en que te inscribes si logras hacer eso inscribir cuatro paquetes de titanio vas a tener derecho a un bono realmente impresionante de 3 mil euros no sé si has podido hacer la conversión a la moneda de tu país pero estos 3 mil euros representan muchísimo dinero y van a cambiar por completo tu economía también la compañía ofrece bonos entre comillas de consolación si no logras los cuatro paquetes titanio puedes hacer cuatro paquetes oro y recibir un bono de mil euros o cuatro paquetes negros y recibes un bono de 375 euros cuatro paquetes blancos y recibes 125 euros esto lo vas a recibir en un plazo de 14 días al día siguiente el día 15 cualquiera de estos bonos que hayas aplicado que hayas ganado lo vas a recibir en tu back office es decir lo vas a tener disponible para su uso imagínate cualquiera de estos bonos va a representar también una gran oportunidad de mostrar resultados a todos los prospectos que vayas trayendo al negocio vas a poder demostrarles que se pudo en 14 días ganar cualquiera de estos bonos y como tú lo ganaste cualquiera de tus prospectos lo puede ganar eso es mostrar resultados eso es liderar con el ejemplo recuerda una vez que te inscribes tienes solamente 14 días para ganar este bono y por qué le llaman el bono de pérdida del miedo porque generalmente cuando entramos en algo que es nuevo para nosotros que es totalmente moderno entramos en mucho análisis que crea parálisis por eso le llamamos el bono de pérdida del miedo para que no tengas miedo y empiezas a desarrollar un negocio exitoso el siguiente bono es el bono afiliado este bono afiliado generalmente conocido como bono binario la compañía una vez que tú te inscribes te va a dar la oportunidad de desarrollar dos equipos te va a abrir un equipo a la derecha y un equipo a la izquierda en el cual vas a poder ir afiliando nuevas personas las personas que tú invitas posiblemente tus primeros dos amigos o familiares o conocidos y pueden ser hasta desconocidos pones una persona en el equipo derecho una persona en el equipo izquierdo esto te da derecho a recibir un bono basado en los puntos de los paquetes con los que hayas afiliado a esas personas yo a esta maquinita le llamo la maquinita de hacer dinero ¿por qué? porque una vez que tú afilias tus primeros dos no sabes cuál va a ser la actitud de esas dos personas qué tal que fueran grandes líderes de desarrollo de redes en mercadeo y empiecen a poner personas debajo de ellos déjame explicarte cómo se puede ganar este bono hay tres formas de ganarlo que van desde un 10% hasta un 40% y son tres equivalencias si por ejemplo afilias una persona a la derecha con un paquete blanco que trae 90 puntos y otra persona a la izquierda con un paquete blanco también que trae 90 puntos la compañía dice sumemos cuántos puntos hay en equivalencia uno a uno uno a la izquierda uno a la derecha por 90 cada uno da 180 puntos y te va a pagar un 10% de esos puntos en euros es decir estarías ganando 18 euros simplemente por hablarle a dos personas que decidieran entrar con cualquiera de los paquetes imagínate por qué ahí empieza tu negocio a fluir qué tal si lo que inscribiste fueron dos personas a la derecha y luego inscribiste una persona a la izquierda o al revés pero dos y uno entonces la compañía te va a permitir ganar la equivalencia uno dos va a tomar el valor de los dos paquetes que están en el equipo mayor y uno que está en el equipo menor se suman los puntos digamos que todos fueron con paquete blanco 90 más 90 de un lado 180 más 90 del otro lado da 270 puntos esto esto te permite ganar un 10% y en vez de 18 euros vas a ganar ahora 27 euros eso es mágico y es mágico porque aparte de esto existe una equivalencia 1-3 que es la que ayuda a los grandes desarrolladores de negocio y permite que estén motivados siempre a desarrollar redes muy grandes generalmente para los que tenemos mucha experiencia en estas líderes de redes de mercadeo un equipo se nos empieza a crecer más rápido que el otro pero la compañía dice tranquilos yo voy a hacer que tú ganes de ese equipo que está creciendo rápidamente en otras empresas tienes que esperar mucho tiempo para poder captar ese dinero del equipo que se desarrolló muy rápido aquí con la equivalencia 1-3 lo que supone la compañía para pagarte es lo siguiente toma la puntuación que tengas en el equipo menor en este ejemplo hay un paquete blanco y un paquete titanium para un total de 2250 puntos ok ahora voy a multiplicar esos 2250 puntos por 3 entonces toma del equipo mayor ese monto que son 6750 y del equipo menor toma todos los puntos los 2250 lo suma para dar un total de 9000 puntos y aquí te va a pagar el 10% también wow son 900 euros así de sencillo pues si los puedes ganar una vez al mes los puedes ganar una vez cada 15 días lo puedes ganar una vez a la semana o lo puedes ganar una vez al día haz la conversión de 900 euros a la moneda de tu país y verás como este bono podría cambiar tu estilo de vida podría cambiar cómo van a vivir los seres queridos tus familiares las personas que tú aprecias simplemente por recomendar ingresar en esta gran compañía continuando vamos a hablar de un bono que también es muy importante este bono es conocido también como bonificación correspondiente o bono de liderazgo es un bono que motiva a que trabajes con las personas que has invitado no te puedes quedar solamente con la invitación y que compren un paquete tienes que ayudarlos a que ellos ganen bonos de afiliado cuando tú ya tengas cuatro personas directas inscritas y ellos empiecen a ganar bonos de afiliados el bono anterior que estaba explicando la compañía te va a pagar un 10% de todos los bonos de afiliados que ganen ellos sin quitárselos a ellos obviamente simplemente te lo va a agregar a ti dentro de las comisiones por haber ayudado al equipo a entender el negocio y a crecer como tú estás viendo que aquí hay una gran oportunidad vas a invitar nuevas personas vas a agregar nuevas personas a tu red posiblemente luego vas a tener 8 directos 12 directos 16 directos 20 directos o más y la compañía te permite ganar este bono en 5 diferentes generaciones en 5 diferentes niveles un 10% de cada uno de los bonos de afiliado que empiecen a generar en esas diferentes generaciones cuando nosotros invitamos a alguien directamente le llamamos nuestro hijo cuando ellos invitan a alguien a ellos se les llaman los nietos y cuando ellos invitan a alguien más se les llaman bisnietos tataranietos y tataranietos ok para que entendamos un poquito de estas generaciones yo voy a ganar un 10% de mis tataranietos cuando ganan bonos de afiliados de un 10% de mis tataranietos de mis bisnietos de mis nietos y de mis hijos voy a ganar un 10% cada vez que alguno de ellos gane un bono de afiliado este es un bono poderoso es un bono residual poderosísimo que te va a estar sonando en la cartera cachín 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 y eso es un sonido mágico para tu oído vamos a continuar diciéndote que existe un bono adicional tengo que serte muy sincero cuando a mi me explicaron este bono no entendí absolutamente nada pero yo siempre he recomendado que las personas van a entender el plan de compensación cuando empiezan a ganarlo entonces sin hacer mucho análisis uno ingresa sabiendo que aquí hay una gran oportunidad de generar ingresos y luego empieza poco a poco a entender los bonos pero voy a tratar de explicártelo cuando tú te afilias un minuto después cinco minutos después van a ingresar nuevas personas al negocio y tú vas a estar agregando tus directos también la compañía a partir del momento en que tú te afilias va a llevar un conteo de cuántas personas han ingresado después de ti y ese conteo te va a permitir caer en una tabla en la cual vas a tener derecho a ganar este bono y te lo van a pagar en derechos de propietario cuando yo escuché eso yo decía no entiendo pero resulta que esos derechos de propietario me van a permitir a mí ganar un ingreso residual permanente ahora fue cuando entendí al ver mi back office cómo crecía mi bono de Streamline Bonus y me lo pagaban en derechos de propietario yo ingresé con una cantidad X de derechos de propietario y hoy tengo una cantidad mucho mayor gracias a este bono y otras promociones que se han desarrollado así es que si no lo entiendes no te preocupes yo tampoco lo entendí al inicio pero lo que sí entendí es que aquí hay dinero impresionante la compañía a como vayas avanzando en la construcción de ese bono binario que recibes todos los días aquí no hay que esperar un cierre mensual un cierre quincenal o un cierre semanal aquí todos los días cada vez que generes un bono lo vas a estar recibiendo en tu billetera virtual para hacer uso de él pero además te va a permitir ir avanzando en la escalera del éxito de Crowd1 donde hay 18 diferentes niveles esos diferentes niveles son tus rangos que van a vas a recibir una palmadita en la espalda diciendo lo estás haciendo muy bien ya vas por el primer nivel por el segundo nivel y así hasta el nivel 18 que tenemos actualmente donde ya hay muy pocas personas todavía en esos últimos tres niveles pero sí hay muchas personas que están tomando la tabla de rangos muy seriamente y resulta que parte de los ingresos que va a pagar la compañía por ingreso residual van a ser pagados en cada uno de estos rangos que se van a hacer llamados piscinas en esas piscinas se van a poner dineros equitativamente la distribución de aquel 40% que explicaba al inicio y tú vas a recibir una porción por estar en cada uno de esos rangos te explico si estás por ejemplo en el nivel en el rango 3 vas a recibir una porción del rango 1 una porción del rango 2 y una porción del rango 3 ¿en qué rango quieres estar para recibir todas las posibilidades que se generan en estas diferentes piscinas? pues en el más alto en el más alto en el que puedas avanzar y en el que puedas avanzar y por eso además existe un premio un bono adicional que le llamamos vacaciones en un crucero VIP de lujo cuando llegas al rango número 10 director una estrella vas a tener derecho de participar junto a otros muchos líderes de alrededor del mundo en un crucero de primera clase muchas estrellas en el crucero van a estar compartiendo contigo el conocimiento para que tú puedas pasar al siguiente nivel en este momento ya cerró la primera calificación del primer crucero de este año y un grupo de personas que están aquí conectadas participaron en el primer crucero el año pasado pero también van a participar en este crucero de mayo del 2020 les cuento una buena noticia ya estamos calificando para el crucero que va a ser en noviembre o sea que tú entrando hoy tienes muchísimo tiempo hasta el 31 de julio para poder estar montarte en este crucero con nosotros recuerda solamente tienes que llegar al rango 10 número 10 de director una estrella y vas a poder participar junto a los grandes líderes del mundo entero en conversaciones totalmente VIP privadas con ellos con los dueños de la compañía con los directores del CEO para que le puedas hacer las preguntas que quieras o recibir de ellos los planes futuros para esta gran compañía así es que tienes que llegar a director una estrella unirte a este gran crucero que se llama Crowd1 y te voy a preguntar algo ¿entendiste todo? posiblemente no algunas personas muy este inteligentes porque yo no soy así yo no recibí la información en la primera no la entendí la entendieron toda perfecto aquí no hay discriminación de nada si tú entendiste todo únete habla con la persona que te invitó y dile cómo quieres entrar si eres de las personas como la gran mayoría que a veces recibimos tanta información y no captamos todo yo no entendí todo en la primera pero sí entendí que había mucho dinero en esta gran oportunidad hablé directamente con la persona que me invitó y le dije yo quiero estar en esto hoy mismo únete y participarás de todos los beneficios que trae una oportunidad que es totalmente diferente a las que hay en el mercado muchas gracias les deseo muchos éxitos tomen decisiones esta noche gracias gracias julio césar excelente presentación paramos aquí la grabación porfa ok